Hace más de 14 años a la Reserva Natural llegaron dos cachorritos de jaguar. Con toda la expectativa que generó esa llegada, nace una nueva etapa en el cabildo verde que correspondía a la atención de fauna silvestre. Ese jaguar, tíger como se conoce, marcó una de las etapas más significativas en temas de conservación y recuperación de la biodiversidad en el mandarena medio. Fue quien abrió las puertas a esa significativa labor de rescate, de atención, de rehabilitación, de liberación y de conservar muchas de esas especies que tradicionalmente son o asesinadas o abandonadas. Es muy difícil hoy desde aquí mismo en la Reserva mencionar y comentarles que desafortunadamente Tíger, jaguar que fue un emblema y ha sido para nosotros, como organización, una de las cosas más importantes de haber realizado. Tíger ya no nos acompaña, ya cumplió su ciclo de vida y se fue, se murió, desafortunadamente tenía unas afecciones de salud que se vinieron complicando y que desafortunadamente le causaron la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!